Descarga gratis la aplicación de Tenebicentro. Disponible para Android e iOS. Evidentemente que estoy muy preocupado. Tengo que analizar esta situación legalmente. No esperaba esto. La verdad es que tengo que iniciar un proceso de análisis de todo esto que acontece y del alcance de las denuncias. Y debo de conocer primero de qué se me acusa, los procedimientos a seguir y la forma de defenderme en la mejor manera posible. Es una situación complicada. Usted incluso hoy muy temprano vendaba declaraciones, reacciones sobre lo que le había pasado al presidente de la CONCACAF, don Alfredo Jaguit. Ahora más tarde lo inculpan a usted también. Es correcto. Y entonces tengo que ver el tema. Lo que te puedo decir es que en este instante no tengo respuestas, no tengo más información, pero trabajaré de manera inclaudicable para resolver este asunto. Como lo he hecho voy a enfrentar esto de la mejor manera posible dentro del marco de lo que es la justicia hondureña e internacional. ¿Se manejan temas como que hubo amaños para retransmisiones de partidos mundiales? No, no, no. No tiene nada que ver con eso. En este momento se sabrá de qué se trata y yo voy a analizar el tema, pero no tiene que ver con amaños de partidos. Lo siento un poco tocado, licenciado. ¿Esto es complicado? Bastante complicado. Es difícil. Y por lo tanto tengo que verlo con suficiente tranquilidad y paciencia para poder atenderlo de la mejor manera posible. En el acta de acusación ante la justicia federal se incluye un total de 92 cargos. También figuran argentinos como Luis Meisner, Eduardo de Luca y exsecretarios de cada una de las diferentes federaciones, incluyéndole usted. Siete responsables el pasado 27 de mayo fueron detenidos. Hoy dos. Se abre el tapete, se abre la lista de investigados. Es complejo, un tema muy difícil y lo que te puedo expresar y a la teleaudiencia es que tendré que trabajar para resolver este tema y salir avante en los aspectos legales. Contundentemente, Rafael Leonardo Callejas es inocente. Sí, pero lo importante aquí es establecer fundamentalmente qué es el fondo de la acusación y en base a eso transitar la ruta que significa la defensa jurídica en el país y fuera del país. ¿Qué tiene que ver un presidente de una federación ante retransmisiones de partidos de fútbol, ante notificar o votar por qué sede mundialista sería la próxima? El tema tiene que ver con derechos de transmisión de juegos de eliminatoria en Honduras. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Usted qué tiene que ver? Bueno, yo soy el representante legal. Yo firmo. ¿Y había firmado usted? Yo firmo los contratos, claro. Yo los firmo. ¿Y quién ha tenido los derechos de estas retransmisiones? El tráfico los tuvo Media World. Y Media World es una empresa que en este instante está siendo acusada y revisada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Y cómo usted eligió a esta Media World? Por una mejor oferta. Tuvimos un juicio con tráfico en su oportunidad para resolver el tema de los derechos. Así es. Muy importante porque se hizo a través de votaciones, a través de diferentes expeditivos. No, sí. Pero yo dejaría eso a posteriori. Lo que quiero expresar es que estoy muy preocupado, lo quiero transmitir de esa manera, y que veré los mecanismos que hay que hacer para resolver este tema legalmente. ¿Habló usted ya con sus apoderados legales? En eso estoy. ¿Qué mensaje le envía a todos nuestros televidentes, oyentes de HRN? También me conocen y que tengan confianza de que buscaré los mecanismos para salir bien. Bien. Muchas gracias. Lic. Rafael Leonardo Callejas, quien es expresidente de la Federación Nacional de Fútbol Hondureño. Gracias.